Para el director del Centro para la Defensa del Consumidor, la mayoría de los productos de la canasta básica han incrementado en el lapso de un año. Lo que están altísimos es el tomate, la cebolla, el chile verde, nos estamos encontrando productos como el huevo, 74% de incremento en el tema del huevo, el aceite. Ya estamos teniendo información de parte de los distribuidores hacia los comerciantes que se va a incrementar más todavía. El incremento a la canasta alimentaria urbana de enero 2021 a enero 2022 refleja un aumento en los productos agrícolas y comerciales. Una persona está sacando 21 dólares de más que no los tenía contemplados en el área del sector comercio y en el sector agrícola 16 dólares de más que tampoco estaba contemplado. Entonces, por tanto, el impacto es fuertísimo. El director Pérez mencionó también que aunque los costos de los combustibles se mantengan congelados, se realizó un estudio de gastos promedios que presenta una familia salvadoreña. Por un consumo promedio de 30 galones al mes, sé que hay más consumo, pero sacando el consumo promedio, la familia está pagando aproximadamente un poco arriba de 50 dólares de su consumo en 30 galones de combustible, para que tengamos idea. Esa es la situación que estamos viviendo en El Salvador. Los estudios realizados reflejan que los productos continuarán aumentando en el 2023 y también hacen una sugerencia al gobierno central para que puedan tomar otras medidas. Uno, evaluar, reevaluar las medidas que se están implementando, me parece bien los combustibles, hay que sostenerlas, pero creo que hay que tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, la medida de eliminar el IVA a los productos de la canasta básica alimentaria y nosotros seguimos insistiendo de que se quite la renta de manera temporal a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen hasta un salario de mil dólares. Pérez también sugiere colocar impuestos a otros rubros para generar ingresos al gobierno del presidente Bukele. A través de grabar la riqueza en este país, incremento las bebidas azucaradas, carbonatadas, isotónicas, el tabaco, el alcohol, la comida chatarra, entre otras medidas que le pudieran generar los recursos. Pero sobre todo, me parece fundamental que sí el Ejecutivo tiene la responsabilidad de identificarse en este momento de crisis con su población para poder fortalecer el bolsillo de la población salvadoreña. Informo para TVO Noticias, Carlos Meléndez.